Cierrame las puertas Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore Tu nombre que lascio siempre Te recordaré Mi nombre Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver Pinche peludo Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore Tu nombre que lascio siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver Mírame Mírame Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Tienes tú la culpa Tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! Esa canción La compuse para la gente borracha Venga Para todos aquellos que Que dicen que son mis ¡Súper amigos! ¡Súper amigo! Y para hacerle honor a la canción Pues Me tengo que echar un trago Con ustedes Salud chupar amigos Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste, chupemelo, se echaría todito Esta noche me he hecho Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos, uno de él, patrón, mi aliento ¡Chupen, amigo! Ráigame a don Pedro, écheme a José Cuervo Le doy un llegues a presidente y una educana También él va pa' adentro Si se descuida a don Julio, me lo echo con limosito Y a que se crea gimador, le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada, bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y en cuero Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no me olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido No llega el olvido Pedacito No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por más que intento Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Y esta es, pa' que no se te olvide, pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores 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 Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Unolvidable, baby Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo Amiga, si lo ves dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que quiero sin consuelo sin él no es lo mismo Que quiero sin consuelo sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabar a mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches En mis noches En mis noches me confundo sin querer Oh, me confundo Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Si lo ves Ay Esta no Esta no porque me veo ¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo más de ti Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Burro 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 Burrísimo Burro Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma separo Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Almas en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Y lloraré De tu inconsciencia De esta forma De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y recordar... Que tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no. Compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita. Yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste. Pero hoy debo decirlo, que aunque el vida contigo, seguirá siendo mío. Vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. Qué pena me das a verte tan triste y tan solo, después de volar tan alto, Qué duro es caer, no te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Estas sonrisas sonrisas por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos. Quedó en el ayer el hombre, seguro de sí. Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Estas sonrisas sonrisas por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Muchas personas preguntan a quién quiero, a quién pertenece mi corazón, con quién ando, con quién estoy. Otras personas opinan con quién debo andar, si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco. Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final. Yo quiero a quien quiero y se acabó. No me pregunten quién es. Ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas, aunque al mundo le pese, sin contratos ni horarios. No me pregunten por él. No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no sé de dónde viene, sólo sé que lo amo. No me pregunten por qué. Si apenas se me acerca, siento un escalofrío, siento tanto cariño, que me olvido de todo. No les daré explicación. Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe, déjenme por favor. ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos. Sólo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz. Y así queremos las mujeres rebeldes misas. ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos. Sólo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz. No me pregunten por él. Y es más, ¿qué les importa? Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar. La duda está en lo que tú puedas aportar. ¡Pedacito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedas dar? Si no tienes nada, pedazo de nada. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar. Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me crie entre la mafia grande. De la mejor mercancía, me enseñó a vender mi padre. Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera. Me heredaron un negocio, que buen billete me diera. Celular y también viper, para que todo atendiera. Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar. Me querían bien preparada, soy primera al disparar. Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar. Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco. Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco. Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio. Y también las mujeres pueden plebes. En pura troca del año, ese es lo que me paseo. Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo. Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo. Por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar. El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar. Yo siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar. Como una potranca fina, soy coqueta y presumida. De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas. No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas. En el famoso Parral, el Parallón y la Sierra. También allá en el rodeo, me conocen donde quiera. Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera. Aquí estoy, vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré, viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, la que vive cantando. La oruga transformando, su dolor en color. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso. Porque fue donde encontró, el verdadero amor, por allá en los escenarios. Tócame. Soy como cualquier otra, me conquista una rosa. Aún creo en el amor. Aún creo en el amor. Ahora estoy, entre luces hermosas. Más cuando estaba sola, sé que Dios me cuidó. Mariposa de barrio, la que vive cantando. Mariposa de barrio, la que vive cantando. Mariposa de barrio, la que vive cantando. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso. Mariposa de barrio, la que vive cantando. Porque fue donde encontró, el verdadero amor. Mariposa de barrio, vive cantando. Mariposa de barrio, vive cantando. Porque fue donde encontró, el verdadero amor. Mariposa de barrio, mariposa de barrio. Mariposa de barrio, la que vive cantando. Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido Porque se enojan conmigo los que me quieren bajar Porque me busca la DEA y también la judicial Yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles Mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande Todas son veterinarias, cuidan mis tres animales Y ahí te va Bebito Nava, también las mujeres pueden Aunque muchos no quieran, mi hija Donde quiera me paseo y cuando quiero trabajo Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado Recibí un bachillerato en ciencias del contrabando No rajarmele a cualquiera, es herencia de mi padre Mi valor y la inteligencia, eso me heredó mi madre Por eso me han puesto cuantros y no han podido agarrarme Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia Si te estás muriendo de hambre, nadie mira a tu pobreza Mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieran Yo sé que me andan buscando, la DEA y la chuta en mi tierra Ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera Van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas Thought I wasn't Je, je, je Je, je, je Cuando me muera, como te agradezco Sería que pusieras en mi tumba, las botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderme olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro de travesa y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo, de mis años pensamiento Empieza yo sufriendo, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar En todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo, de mis locos pensamientos Empieza los sufriendo, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar El primer video que vamos a ver es muy especial para mí Tanto el tema como el video Por diferentes razones, porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse en honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas, chacalosas, malandrinas Como su servidora Es el primer tema que se me apoyó bastante, bastante en la radio El primer tema que quizás muchos de ustedes conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí porque escogí Fanáticas del público, así como ustedes Para que me acompañaran en la grabación de este video Me divertí muchísimo, es el primer video que tomé Muy especial para mí y espero que les guste Las malandrinas Hey, díganme que no me vean O no, 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 no Ella mira, ese es el ratón de los brazos Ya, ya lo miré Yo estaba buscando el de Juan Rivera Disculpa, ¿quién ha puesto el de los ni qué? Si me permite, es un momento, voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? Sí, o nada, la que me gusta ¿Cuál compraste tú? El de las malandrinas No encontré postres de Luis Miguel ni de Thalía Pero tengo de Juan y Jenny Rivera Esto no nos gusta Sí, vamos Gracias Este es un corrido para las viejas Para las malandrinas Y se tope Con las malandrinas Con las malandrinas Con mis chacalotes Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y teganas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan Nos mandamos con chifladeras ¡Cántenle a las malandrinas! Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Bye-bye Bye-bye Tú y yo y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar Un pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste ya mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada? No me gustan las mancuernas Ni que heredadosa un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno que da amor Yo también quiero ganar Y que heredadosa un tiempo Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero ganar Es que me gustas mucho desde hace tiempo Si, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame So, ¿qué dices? Mi amor Cielo Mira, vamos a desayunar Cállame en paz Dale, vamos a desayunar Voy a ir al gimnasio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí, como nomás Tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar ¡Ahí te va, mi hijo! Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar A otro Porque tú no las mereces ¿Y qué le vas a dar? Te tengo ganado Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Porque las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y conste Que es hondada Chiquito Querías socio, mijo Pues no que tú Y que tú Y de veras Ya te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije, sobre aviso no hay engaño y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti, se las voy a dar a otro porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste, te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro, que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a otro Las caricias, hombre Dígame cuánto le debo, mija ¿Cuánto te debo, por ese tiempo que estuviste salado? Dime la cifra, si no la tengo juro que pido prestado ¿Cuánto te debo, antes de irme quiero dejarlo salvado? No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa a Dios, hoy me han maldiado Lo nuestro no fue amor Porque al no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mi hijo Que ya sabe con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien, no duele Lo nuestro no fue amor Por mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa a Dios, hoy me han maldiado Lo nuestro no fue amor Porque al no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando ¡Gracias! 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 Y que entone esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Esta también va pa' ti, mijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Capice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño oscuré tus heridas Y hoy con pleitos de encorte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y no se agüite, mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Y mucho Música Música Porque me araña Me inquieta Y me va Porque despierta En mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando en mi pie Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta Porque me invaden Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas Y de hacerlo con él Y de hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Y me exalto No sé No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera con él Porque él me gusta A morir Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz A morir Y siento Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque bendito Porque me gusta Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Mi amor, dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Que nunca enseña la del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil, cariño Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguante Seguirás conmigo Y a pesar de todo Y a pesar de todo A mí no me gusta a mí Ignoro a mí, ignoro Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Amor Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oigo Con rabia, con puños y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Probable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Que me clavan como espada Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Culpable o inocente Culpable o inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo Culpable o inocente A que no le cuentas cuando estás callado A que no le cuentas cuando estás callado A que no le cuentas A que no le cuentas que te pones triste Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase, que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante ¿A que no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte? ¿A que no le cuentas que cuando te abraza sabes confararme? ¿A que no le cuentas que si llegas tarde, vienes a dejarme? ¿A que no le dices que ella no es tu dueña, ni está en tu conciencia? ¿A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón ¿A que no le cuentas? ¿A que no te animas? Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante ¿A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón ¿A que no le cuentas que no te animas? ¿A que no le cuentas que no te animas? Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Y una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón ¿A que no le cuentas? ¿A que no te animas? Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante ¡A que no te animas! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto te debo? Por ese tiempo que estuviste a mi lado Dime la cifra, si no la tengo juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado No quiero deudar, quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Nomás dime cuánto, pedazo de nada Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto, pedazo de nada Tú dime cuánto y por tu adiós soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Fú 가지, prefita, prefita, tú adiós acho míDon'tru рук! ¡Genial! ¡Genial! Que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne, impuesto para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más 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 Y ser valiente Y ser valiente Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Ahora, porque no tengo más paciencia que inventaría! ¡Bravo! 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 Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de decir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 La última canción que voy a cantar con Mariachi en esta noche Para mí es la más especial de todas Porque la han interpretado muchísimos artistas La han interpretado muchísimos artistas Pero ninguno Como una persona que tiene mucho que ver conmigo Lo quiero con todo mi corazón Y ustedes lo conocen muy bien Esta canción dice así ¡Gracias! 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 Quiero Que mis amigas Sin que se ofende, me deje en mi sola Porque me da vergüenza llorar con ello, mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime y me consuele Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó En la piel yo adoraba y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que te venderán Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy, que ahí sí donde estoy Para mi hermana Lupita Crustan por mi memoria Crustan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traiciones son Por mi siempre fueron verdades Fiemame, de mis salidas Sin que se ofenda Me dejen sola Que siga tocando la tambora Y al son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina que toquen mi canción Y voy a regresar a Playa Larga Voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa, mi vida local también En Sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda de Mazatelar La chacalosa, mi vida local también La chacalosa, mi vida local también